Baby, hablemos de looks. Estabas hermoso. De la gente que he podido ver, bueno, que vi en la alfombra, porque la verdad es que me quedé un momento en la alfombra, ¿cómo es que se llama esto? Analizando varios de los looks. ¿Qué hacía tú analizando? Porque tú estabas invitado. ¿Qué tú tenías que estar analizando? Por lo menos, ajá, y para poder venir a hacer reportajes. No, eso no fue lo que usted dijo. Usted dijo que tú ibas a pasillar a pasillar a pasillar a pasillar a pasillar. Ay, sí, pero al final me lo encontré muy aburrido. Intenté pasillar, pasillar, pasillar. No comiste chicle, baby. No pasillaste. Es demasiado estresante, hace mucho calor. No pasillaste, baby. ¿Cómo? No pasillaste. No, no, intenté, pero no pude. Intenté, fui, saludé, volví, pero la verdad es que no. No me quería como estrujar. Además, tú sabes que le tenía como miedo a que me fueran como a, en uno de esos besos y saludos, me fueran como a manchar la chaqueta de maquillaje. Que no estaba en eso. Pero, óyeme, dentro de los que vi, de los looks que me impactaron, porque me encontré el total look perfecto, maquillaje, peinado, accesorios. Natalie Peña Comas. Sí, a mí me gustó. Tenía un vestido blanco como con... Con una flora, no era. Ajá. Ajá. Tenía como un bordado. Ajá. Ajá. Muy hermoso. Pamela Suez, que lo mencionaste. Muy bella. Está muy linda. Muy moderna. Sí. Además, se veía muy cómoda. Sí, 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 sí. Y sobre todo eso que tú dices, total look, porque el cabello no compitió, la vi muy bien. Ajá. A mí también me gustó Caroline Aquino, porque se fue como por una línea más elegante, menos elaborada. Además, el vestido estaba muy bien confeccionado, porque lo vi de cerca y me pude dar cuenta. A mí me gustó, fíjate, lo que pasa es que la gente tiene que entender el concepto, porque era, tenía material reciclado y era como muy alta costura, el caso de Marianne. De Marianne, sí, a mí me encantó el vestido. Sí. Yo lo entendí, a mí me pareció muy avant-garde, muy diferente. Y tú sabes que me gustó mucho, arriesgado para ella, porque ella siempre como que va a looks como seguros. Muy ladylike. Ajá. Sí, pero estaba bella. Sí, estaba muy bien. Otro look que me gustó bastante fue el de Yubelki Peralta, que estuvo en la alfombra. Sí, a mí me gustó. ¿Eh? Me gustó. Sí, sí, sí. Yana Tavares también, que tenía un vestido negro. Muy negro. Milagros, milagros espectacular. Yo pienso que milagros estuvo, también rompió como con lo tradicional de ponerse el pantalón, este chaquetón con este peplón que caía. Además, le quedaba, le entallaba de manera perfecta, estaba muy bien cortado, se veía moderna. También a mí, no sé, porque aquí hay opiniones encontradas de cómo se veía en televisión, pero lo que yo vi allí, personalmente, me encantó de Luz García. No la vi. En ese momento. La foto que yo vi, a mí me gustó mucho. El vestido, el maquillaje, el peinado, el contraste, porque el vestido era, oye, era negro, era un fondo, un fondo color nude, pero bordado totalmente de Alejandro Fajardo, me parece que es. Sí. Pero entonces, para lograr, se oscureció el cabello, pero entonces, para lograr un contraste, tenía un juego de accesorios esmeralda, que había un, que se veía espectacular. María Cela Álvarez también, con un vestido que la tela era metal. Esto era un metal que caía y fluía y le quedaba súper bien. A mí me gustaron todos los looks de Nash Labovar. A mí también. Porque ese es su estilo. ¿Y el de Clarisa, te gustó? A mí me gustó, ah, sí, me gustó lo de Clarisa, me gustó el vestido de Clarisa muchísimo. Mira que, que cuando la vi, entendía que podía ser un poco incómodo esta parte del hombro, del volante que tenía en el hombro, por la conducción, por los invitados, una serie de cosas, pero lo supo manejar muy bien. Me gustó mucho también Yelix Salora, con ese, el look como un rosado, simple, también, que la hacía muy bien. Me gustó Tessy Fatule. ¡Bella! ¡Bella! ¡Me encantó! Muy alta costura, color nude, una falda, tipo princesa. ¡Ay, sí! Que la hacía muy bien. Heidi Cruz, que estaba de, de Janine Azar, que tenía un vestido blanco, porque era una columna, pero tenía como una sobrecapa en los hombros que le caía muy bien. ¡Glencio! Janine Azar, ¿te gustó? ¡Glencio! ¡Glencio estuvo muy bien! Sí, los dos. En un oriente. El vestido blanco que lo vi de cerca. Yo a Anier no la vi, por lo que no puedo opinar mucho. Y Carmen Muñoz también me gustó mucho, que tenía un vestido de Rafael Rivero, que era como con tonos rosados. En el caso de los hombres, bueno, me parecieron impecables. Tú sabes quién estuvo muy bien, pero yo la vi en redes, fue Nabila Tapia. Ah, no, yo no la vi. Yo la vi en redes. Ni en redes, ni allá, ni nada. Yo la vi, la vi en redes. Algo que a mí me llamó la atención fue que esta vez el buen gusto primó. Yo lo que pienso, oye, Mezoyla, no tanto el buen gusto, yo pienso que... Como que no se empaquetaron tanto. Con fin la gente entendió que hay que dejarse asesorar y buscar estilistas. El 90% del que estamos hablando tenían estilistas. Hubo un trabajo en equipo, de tiempo, de buscar la tela, de hacer pruebas, de hacer el total look, de ensayar, que eso es algo importante. En el caso, por ejemplo, de los hombres, me parecieron estos específicamente muy... El total look, el entalle, las telas, las texturas, todo esto. Joel López, Francisco Vázquez. Bello Francisco. José Guillermo Cortines. Que tenía, óyeme, era como una variante del traje de etiqueta tropical. Porque esta era una tela diferente, una textura diferente, y la verdad es que se veía muy bien. David Ortiz, que me pareció también impecable. Roberto Ángel Salcedo en sus salidas. David Mahler, que tenía una chaqueta de José Jan, de terciopelo, cruzada. Que no es lo que tú esperas en una alfombra, ¿eh? Y ve a Fran, por su riesgo de vestirse totalmente en este color verde. Verde, le quedaba hermoso. Sí, está muy bien. Muy bien. Me pareció muy acertado. Gente, por ejemplo, que yo no acabé de entender la idea ni nada de esto. Que hacía a grosso modo, hice como un listado aquí, bueno, Evelina Rodríguez. Porque no entendía, entre un hombro que se descubría, una pierna totalmente abierta, de cerca no se veía bien hecho el vestido. Sheila Acevedo había demasiada información. Un vestido bordado, un polizón, es decir, una sobrefalda también bordada. Y Millie, ¿qué te pareció, baby? ¿Eh? Y Millie, porque como que hay sentimientos encontrados con la ropa de Millie. Que tenía como un vestido del mismo tono de... Amarillo, que tenía como unos vuelos arriba. De Pamela, pero como que... Yo me lo encontré bien, ¿sí es? Porque es que acuérdense que mientras tú te vistas basado en tu estilo, eso es perfecto. En el caso, por ejemplo, de Hochi, a mí la alfombra, la chaqueta verde que me gustaba, pero no era por el color que me disgustaba, es que no me gustó como la confección. Sin embargo, él se puso para el after party una chaqueta, oye, de una tela abrocada, negro, como en terciopelo. Espectacular. En el caso de Shastarosh Bertin, encuentro que había demasiado destapen. Mucha exposición. Mucha exposición. En el caso de Miralba, no entendí el vestido, lamentándolo mucho. No lo entendí porque no entendía lo del brasier, lo del descubierto, lamentándolo mucho. Porque son ignorantes, pero no lo entendí, lamentándolo mucho. Y esas son las gentes como que yo encontré de los que vi y que puedo hablar. Eddie Herrera, por supuesto, siempre es una carta segura. Una cosa, baby, te quedó muy bien tu segmento con Mozart La Para. ¿Te gustó? Sí, porque no lo sentí leído. Porque hubo muchas cosas que eran como muy mecánicas. ¿Ustedes dos se sentían que conectaron? Sí, sí, yo pienso que sí. Y oye, Mezoya, y les voy a confesar, antes de confesar lo que pasó en ese momento de los de Mozart y mío, quiero agradecer de corazón la verdad es que la dedicación y el trabajo de Arcadio Díaz y de Rafael Fivero. Como yo les había comentado, yo tenía tres opciones. Que era esta en la que me puse, que era una chaqueta de Arcadio, que era una, bueno, era una cera brocada que era de morirse, de hermosa. Y tenía, Rafael me había hecho también una chaqueta como color chocolate espectacular de terciopelo. Y otra que era azul royal, que era la que yo me quería poner. Pero al final no me decidí porque algo me dijo que no me la pusiera. No era por el miedo de que me topara con gente que tenía el mismo tono. Pero con este negro me sentí muchísimo más cómodo. Estaba espectacular. Muchas gracias. Y con relación a eso que tú dices. Mira, la verdad es que cuando Zaya me llamó para decirme que iba a tener esta participación con Mozart Lapara, me gustó desde el inicio para el contraste. La verdad, y sobre todo porque lo que escribieron es como muy basado en nosotros. Lamentándolo mucho, Mozart estaba fuera por lo del concierto de Romero Sanzo que le abrió en un par de ciudades. Y no pudimos ensayar lo que era el texto completo. Y hubo que quitarle una parte del texto. Pero bueno, yo ahora pasé súper bien porque es que Mozart es muy espontáneo, muy auténtico. Mira qué bien que no lo ensayaron porque les quedó muy bien. Les quedó muy bien. Bueno, pues, felicidades, baby. Ya quedan como un par de días más para hablar de premios soberanos. Sí, yo tengo que empezar a ver a más gente, óyeme, que ahora que me están llegando a la mente que la había en la alfombia y que nadie las tomó como en cuenta porque la verdad es que también hay que abrir un poco más el abanico, ¿eh? Porque habría como mucha variedad este año para proyectar, que es lo que yo siempre he criticado. No nos enfoquemos nada más. Está bien que son las figuras más esperadas. Todo lo que usted quiera, perfecto. Pero también hay más gente dentro del arte, de los nominados, que fueron bien puestos. También, porque mira a Cecilia García, estaba también impecable. Sí, 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 sí. A mí me gustó, óyeme, elegante, chic. Sí. Déjame anotarle mi listado para que no se me olvide. Shh, muchacho. No, que tú sabes que aunque yo esté cansado me muere esa intensidad, no la bajo. Ay, no. Mateo, sal de ese cuerpo. Invoca al maestro. Ay, el maestro no lo vi por allá. Bye, baby. Me sorprendieron justo los premios. Me sorprendieron algunos. Me sorprendieron algunos. Sí. Sí, me sorprendieron algunos. Otros no me sorprendieron, otros eran como lo que yo esperaba. De eso vamos a hablar con José Peguero ahora. Gracias, baby. Estabas hermoso. Bye. Muchas gracias. Gracias a José Peguero por el comentario que me hizo anoche en el After Party. Gracias. Bye, baby. Gracias.